Hola, ¿recuerda cuando quería estudiar una carrera que era algo aspiracional y aseguraba un buen trabajo, muy bien pagado y gran reputación? Resulta que existen profesiones que ya no son tan bien vistas y mucho menos bien remuneradas. En esta ocasión le quiero hablar de aquellas carreras que los estudiantes que se graduaron de preparatoria deberían de evitar por motivos muy específicos. Hay muchas otras, pero vamos a empezar. Abogado. Es una carrera muy demandada en cualquier universidad. La verdad es que tenemos demasiados abogados y la mayoría de ellos no gana lo suficiente. Y eso que no hablamos de la reputación que han acarreado desde hace tiempo. Un profesor es mi profesión. No quiero hablar mal de ella, pero el país ya no necesita más profesores. Hay una estadística que indica que de cada tres profesores que logran un doctorado del nivel máximo, solo uno tiene un trabajo estable y bien pagado. El resto trabajan en forma parcial. Además, ya ve las divisiones que existen en la SEP con diversos sindicatos que existen. El corredor de bolsa. Debo decir que no es una carrera, sino una profesión. Y lo contratan desde licenciados en derecho, abogados, hasta economistas e ingenieros físicos. Sin embargo, existen demasiados en el mundo. En México es necesario acreditarse en la bolsa mexicana de valores y son muy pocos los privilegiados en lograrlo. Doctores, por más que se diga que no hay suficientes en México, créame, sí los hay. Es una carrera vocacional, no es para todos, pero los que salen, batallan para ganarse un puesto y les lleva demasiado tiempo. Hubo épocas donde el doctor familiar era muy bien remunerado, pero esos tiempos ya pasaron. Si no, fíjese en las farmacias similares. Agente de viajes. Carrera que no es sino profesión. Pero las agencias de viajes contrataban a los agentes, que ya están en exisión ambos. La tecnología y el internet se encargaron de aniquilar esta actividad. Estas cinco profesiones ya no son tan demandadas en la economía. Y si su hijo o hija desea dedicarse a alguna de ellas, muestres enérgico y flexible al respecto. No es cortar sus sueños y no hacerles ver la realidad. Existen otras actividades que tienen un mejor futuro que les dará mejores satisfacciones. Gracias por su atención. Soy Arturo Encinas para Foro 4 TV.